¡Feliz Navidad! 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 Gracias. 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 ¡Y dice! ¡Tras! 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 ¡Por detrás! ¡Tras! ¡ poder! ¡El Paulaso ¡ por detrás! ¡Tras! ¡ tras! ¡ahí! ¡Para atrás! ¡Ya Payasito! ¡Ya acabó la música! ¡No te preocupes! ¡ brilliant! ¡Niiunos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bueno! nada, más fuerte. Niños, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? ¿Contentos? ¡Sí! Ya, que les compre su papá. No, de mentirita, chicos. Acá hay un montón de regalos, chicos, que el señor alcalde les va a hacer a ustedes dentro de unos instantes. Ya, mientras tanto, vamos a disfrutar de este bonito show que ha sido preparado con mucho gusto y mucho cariño para ustedes. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Listo, entonces. El que les habla es el payasito pirulín, traído nada más y nada menos desde la ciudad de Conchucos para ustedes acá, ¿ya? ¿Listo, entonces, chicos? Pero no sin antes. Yo quiero que ustedes me regalen un fuerte aplauso y así poder empezar esta bonita fiesta de Conchulatada. Soy soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero, 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 y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero, y hago lo que quiero, y hago lo que quiero, y hago toalle lo que quiero, y hago lo que quiero, y hago lo que quiero. ¿Y las botitas me quiero encontrar a la ciudad de Conchulatada? Así me van los partidas, chicos. Gracias. 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 ¡Echo! Punto para el equipo rojo. ¡Rápido! ¡Hasta la música! ¡Así no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Z-1 Korea Ya, no, ahí, ahí, dos. Más atrás, no, no. Tiene que darle la mano. La mano tiene que, no lo sueltes, amor. No lo sueltes. No lo sueltes. Para acá, vive. Ya. Diez, nueve, ocho. No vale, no vale, no vale, no vale. Está bien. Moviendo. No, no, no. Está bien. Ey, cabajito. Y bajito. Pa, cabajito. Sí, sí, sí. Moviendo. Moviendo. Movio. Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Quiere bailar contigo? ¿Quiere bailar contigo? Niño, niño Por acá ¿Quiere bailar contigo? ¿Quiere bailar contigo? ¿Quiere bailar contigo? ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar contigo? ¡Arriba! ¡Migadilla! ¡Migando! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Era abajo! Gracias por ver el video 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 Opa